Buenas noches, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.653, 13 de febrero de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llevo la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2000 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 8, 9, 7, 9. El ganador es el 89, 79. Felicitaciones a los ganadores.